Duele el amor sin ti, duele hasta matar Siento la humedad en mí, de verte llorar y hablar Si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va a sufrir Hoy quisiera detener el tiempo, ya distinto entre los dos Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol Soy fragilidad, sin ti, cómo superar el fin Dónde es que bañé, no sé, y el recuperar se fue Tú y yo somos culpables, pero somos vulnerables Son las cosas de la vida, que me queda por vivir Duele el amor sin ti, duele hasta mojar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está en mí Hoy quisiera detener el tiempo, ya distinto entre los dos Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol Soy fragilidad, sin ti, cómo superar el fin Dónde es que bañé, no sé, y el recuperar se fue Un día somos culpables, pero somos vulnerables Son las cosas de la vida, que me queda por vivir Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está en mí Siento la humedad y de verte llorar y hablar Si es que tú te vas sin ti Si es que tú te vas sin ti No cambié me voy Sufrir, lleno de humildad, sentir, energizar, la madre de ti te vas, y a ti, no caminar, no caminar, no caminar más tu frío. Duele el amor sin ti, duele hasta mojar, duele el amor sin ti, duele hasta matar, duele el amor sin ti, todo está tranquilo. Gracias por ver el video.